Yo sí considero que va a mejorar la situación en lo que es cuestión larval y cuestión vectorial acá en el cantón. Estamos haciendo planes de fumigación, planes de abatización, justamente tratando de que se controle todo lo que es enfermedades tropicales. Esta información debe dar la directora del distrito porque va a haber la participación también del municipio y va a haber algo interinstitucional y eso veo muy bien. Entonces sí, se va a abrir la cobertura en cuanto a todas las actividades que realiza el Ministerio de Salud Pública y vamos a tratar de hacer lo mejor posible porque el impacto tanto de dengue y chikungunya que tenemos en la actualidad empiece a bajar. Yo quería aprovechar su medio de comunicación y más bien decirle a la comunidad de que cuando vea al servidor del Ministerio de Salud les den el apoyo, les abran la puerta y les apoyen en el trabajo que ellos van a realizar porque realmente el problema está en todos los acúmulos de agua que existen en cada una de las viviendas. Entonces nosotros cuando realizamos la visita intradomiciliar vemos que existen, por decir, en los patios, tarros, tarrinas, botellas, conchas de coco, llantas, las mismas canoeras, todo recipiente que aglutine agua se convierte en un criadero de larva de mosquitos. La gente debe estar clara que el Aedes aegypti, que es lo que ellos conocen el gusarapo o tirapatada, es la larva del Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el transmisor de la enfermedad dengue y chikungunya. Entonces si nosotros tenemos el control absoluto de los criaderos en cada una de las viviendas, nosotros no vamos a tener el impacto que hemos tenido. Entonces desde ese punto de vista, si yo creo y considero que debe de tener en consideración algunas recomendaciones, como es los tanques de agua tener limpios y bien tapados, todo lo que son las lavanderías, los aljibes de igual forma, limpios y bien tapados. Dentro de las viviendas se deben haber plantas acuáticas, floreros, tienen por decir las plateras. Tienen que revisar que no exista larva de la Aedes aegypti. Si nosotros no tenemos larva no vamos a tener mosquitos, si no hay mosquitos no vamos a tener ningún tipo de enfermedad.